bueno 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 bienvenidos a este vídeo ay dios mío bueno y como ya todos saben en el día de hoy se tenía pautado no sé se pautó la comparecencia de santiago matías e isaura taberas ante la fiscal de la fiscalía de santo domingo oeste quienes ellos van a tratar a ver si concilian primero recuerden que ella se ha querellado ella quiere que santiago sea sentenciado como difamador y como todo lo que ustedes saben que santiago ha estado haciendo todo este tiempo que ha sido bueno la creada está un meme a isaura de que ella es michael jackson de que ella es ella es o sea en forma de burla santiago no respeta a nadie santiago por el contrato de la cerveza que bueno según lo que me han dicho a mí ese contrato de la cerveza es que le está garantizando hasta impunidad santiago matías que en dado caso de que santiago que impune por lo de la zona colonial por lo de isaura y otras cosas más que vienen por ahí las personas las cual él le ha firmado contratos con eso de la cerveza supuestamente serían las personas supuestamente serían las personas que se encargarían de la impunidad de santiago así que en las próximas horas algunos periodistas comunicadores de respeto van a decir quiénes son los que están detrás de la posible impunidad que este gobierno quiere hacer de santiago matías porque no vemos que ningún interés por parte de las autoridades de responsabilizar a quien tienen que responsabilizar de esto claro lógicamente tarde o temprano si habrá una responsabilidad santiago si va a tener que pagar por lo de isaura por los de las demás mujeres la lista de las 22 mujeres eso va a pasar pero vemos como que las autoridades están muy lentas y eso se debe supuestamente al contrato con la cerveza aquella sobre las personas que están detrás de esa cerveza así que vamos a escuchar isaura verdad vamos a ver lo que santiago hizo que le y respeto a una reportera queriéndole quitar el micrófono vamos a verlo a ver eso porque eso es otra de las cosas que a santiago lo va a tener mal para de otras cosas santiago social brother si tú ibas a ir a ese juzgado a esa fiscalía mano sea por dios debiste ir representado sea la vestimenta no te representa y ante los jueces esa gente de lo que te estás mirando común miren es miren 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 parece un pared parece un papá parece que está lloviendo y eso vamos a ver la situación que fue muy muy complicada pero no hable no hable y porque santiago tiene tanta seguridad un hombre que se supone que no le hace nada mal a nadie porque anda con tanta seguridad oigan en esa forma mira como en la mira las pobres reporteras jovencitas ella no lo suelta bien por ella no soltarlo y mira lo que él hace todo eso que están apoyando detrás de dos pesos barbarazos todos detrás de dos pesos y yo seguro y yo seguridad a los focos que están tan gordos y esos son los que van a defender el abogado que en sí bueno yo digo que si no voy a decir nada mal porque un tipo que me cae bien él simplemente en su trabajo oigan lo que dice o quien sea el abogado de alofoque que alofoque ha hecho todo lo que ha hecho en contra de esa hora porque ahora lo ha provocado y yo lo que quiero saber o que en sí no que en sí santiago donde están los vídeos dice ahora atacándote a ti donde están los vídeos porque si 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 fuera así tuviéramos nosotros una una película de todos los ataques que ahora te ha hecho a ti vamos a escuchar la actitud de santiago corresponde a una provocación que se hiciera de parte de ella claro que si no puede decir más nada dime qué va a decir que se va a decir él tiene que trabajo como abogado vamos a seguir porque el día de ayer esta señora barrió el piso con santiago el día de ayer esa señora barrió el piso con santiago no simplemente no es nada que ver simplemente le dijo las cosas como son si él cree que ella hizo algo fuera de lugar pues entonces el que la contrademande listo seguimos hablando de que el edificio de santiago está sembrado sobre cimientos ilícitos acreditándole o más donde fue que ya dijo esa idea en delgando de una responsabilidad con lo que pasó en zona colonial y un grupo de sin número la reacción de santiago una reacción natural a lo que está pasando así que no puede ya decir que una de tus propotentes cuando los medios de comunicación y ahora se despachan queriendo que vengan a un santiago sumiso y no lo va a encontrar así de esta manera bueno bueno que se hiciese la actitud maestro y ahora se despachan queriendo que vengan a un santiago sumiso y no lo va a encontrar así de esta manera bueno bueno que es lo que justifica el salario mano el sueldo escucha a isaura ritizaura ser tomada o que quiera usted que sean tomadas ante esto se colocará en manos de la justicia y la justicia será quien determine que gracias a reconocido punch net en lo propio en este caso y que exige usted independientemente de que la justicia haga su trabajo justicia eso es lo que yo exijo justicia y respeto además en el proceso el ánimo emperante en esta vista del día de hoy fue el acostumbrado que exhibe esta persona a través de los medios de comunicación arrogancia prepotencia sí porque tenemos también lo que pasó adentro santiago dijo una cosa que realmente tiene que preocupar no solamente isaura sino hasta nosotros todo lo que hablamos el día le dijo una cosa y se ahora dentro del juzgado dentro de cosa con la con la comparecencia con la fiscal qué delicada y eso presidente eso es delicado presidente lo que él dijo porque ese perro ese perro todo se lo van a echar usted presidente usted tiene que quitarse esa sombra de santiago matías de su lado porque todos están diciendo todo lo que se está divulgando es que si hay algún tipo de situación que no condena santiago matías por lo de isaura por lo de la zona colonial y otras cosas más que vienen es porque su gobierno señor presidente responsablemente se lo digo yo lo está ayudando porque hay un supuesto contrato con una cervecería y ese contrato supuestamente hay gente cerca de usted señor presidente todo esto en supuesto y en rumores y responsable por mi parte sí pero cuando el río suene porque agua viene y eso no lo hace daño a una administración gubernamental excelente por parte del presidente actual el presidente que ha mantenido ha aumentado los salarios de todos los sectores presidente que ha mantenido pudo recuperar la economía dominicana que el republica dominicana económicamente está mejor que hace 23 años atrás hace cinco años trataba mejor mucha gente dice pero si usted lo compara con el 2020 21 hoy en día está mucho mejor presente usted no puede dañar eso por una gente como santiago matías que lo que le puede a usted ganarle muchísimo enemigo vamos a escuchar isaura y un alto sentido de sentirse por encima de la ley y de la justicia es cierto que le dijo más bueno es isaura temprano miren ahí a santiago como llegó ver isaura entró primero santiago después bueno no sé si se dentro primero pero aquí vemos que entró verdad isaura llegó elegantemente una mujer normal y santiago llegó miren eso miren eso miren 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 eso miren eso santiago llegó en una llegó en una actitud totalmente burlesca vamos a escuchar aquí que él habla de que se va a disculpar con la periodista yo creo que se disculpa con la periodista y por eso otro asunto él se disculpó a escuchar a don malo que ha entrado a la comunicación dominicana ay dios mío pero de por dios dejando dinerito en un sobre bajo una mata si alfonso los pobres vayan a matarse por ese dinero hay sido más o sea buscando view y buscando buscando beneficio con la miseria del dominicano exacto de verdad de verdad de verdad estoy dejando dinero bajo una mata en gacue para que el pobre vaya a matarse por ese sobre pero dios mío a dónde que vamos a llegar yo no sé hasta la cuante que la vamos a aguantar hasta la cuante que le vamos a dar puerto a esa y lo peor y lo peor alfonso es el silencio de la gente el silencio de un grupo que sabe lo que tienen que hacer con esta rata verdad con esta rata que ha atentado en contra de todos nosotros lo que hacemos comunicación lo que tenemos esto por envidia porque es un envidioso y porque se buscó el bobo de la zona colonial pues se buscó su bobo de la zona colonial por el querer opacar a los tiktokers un hombre de 42 años que quiere está haciendo vaina de chamaquito de 16 17 15 14 15 años en tiktok gobierna son gente de los hijos de los hijos suyo es el chamaquito el grande el hijo suyo muchacho ejemplar ese ese chamaquito es el futuro porque tú no impulsa a tu hijo impulsa un sobrino impulsan a los focos en nuestra región usted tiene ya que está hablando de que sí de que sí cuánto tiene a ver en la encuesta es ahí que usted tiene que estar nosotros estamos en nuestra transición de noven que estamos trayendo situaciones república dominicana y ti vela traemos este tipo de situaciones para uno poder un público ya más adulto que quiere ya con chile que está alto ya de que sí que sí el alfa se compró un bugatti que sí liroche eso fue que pegó un tema nuevo el público que empezó aquí hace siete años verdad los primeros suscriptores que tengo el primer suscriptor por ahí creo que fui yo y ese público y ese público no está en eso se publicó lo que está allá es que yo le diga cómo está la economía mi público el que tenía el que tenía 25 años cuando yo empecé verdad tiene 31 32 anda por ahí verdad entonces yo tengo que darle no él sigue con la misma payacería de cuando tenía la misma payacería de cuando tenía 20 maestro ya bájelo los bros de que usted de nosotros bueno éramos y nosotros no queremos que usted siga ridiculizando miren esto miren bueno alfonso vamos a escuchar alfonso bueno no vamos a ver esto antes de seguir con alfonso para que ustedes vean la vaina santiago ya 50 dólares para esa ya se lo coma ya de arroz y habichuelas a la reportera y la joven la de que tiene la el asunto blanco bueno yo no sé qué le estará diciendo pero me imagino miren no critican o quince o quince es muy buen abogado tipo bien quince simplemente haciendo su trabajo yo aquí no critico los yo critico el abogado de sin nada y tú sabes por qué fue por lo de la vea corpus que que solicitaron pero ellos son abogados son buenos todos los abogados son buenos porque los abogados son buenos son malos hasta que no sé no es hasta que no se convierte tu abogado tú me entiendes son profesionales así como uno vamos a hablar pero dios mío yo no lo puedo creer y todos esos comunicadores que están ahí trabajando para esa lacra calladitos y lisbeth santo tolentino joni estrella tanto tanto defensores que son de la morada y le da baja váyanse de ahí calladitos váyanse de ahí son unos cogecheles todo tanto que hablan y tantos verbos que tienen ay dios no dicen nada no va a criticar eso se van a quedar callados si alfonso porque que ellos es que esa gente se 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 pasa que son gente que no han hecho cuarto en la comunicación son gente que tienen que aguantar en dalofoque a compañía toda esa gente entonces díganme ustedes que que va a ser lisbeth santo la libres santo tiene que tener más problemas que el diañe digo yo no sé que no puede decir en ese micrófono mira lo foco usted y tolentino ustedes saben que tolentino tiene una situación con con alofoque que vamos a hablar de eso que tolentino no quiero hacer el vídeo pero vamos así como él le pone el tiempo a gente de que entrégate alofoque entrégate también muchísima gente que han caído arrestado que se le ha tirado a la policía ustedes no vieron lo que hizo tolentino con conchones no quiero hablar siendo le tiro lo que hizo tolentino con lo que hizo tolentino con el napo que el napo en una entrevista para dar sonido sacó una una cosita de esta pero de mentira de juguete y él le puso de que entrégate etiquetó al discrim a todo el mundazo y como el napo es un artista y todo el mundo sabe dónde él vive porque quién no ha ido a la casa del napo se le tiraron al napo por tolentino hace esa denuncia diga que se entregue y por qué alofoque no se puede entregar porque él es que le paga el sueldo a él mira yo de tolentino quería hacer un vídeo aparte pero miren miren yo lo voy a dejar hasta aquí porque realmente ah vamos a escuchar esto antes van a durar tres años en eso se lo digo yo van a durar mucho tiempo en esa vuelta así que no no se desesperen diga y sabrá yo lo que sé que y sabrá no va a perder y sabrá no viaja y sabrá viaja una vez al año y sabrá está en república dominicana siempre el que siempre quiere estar viajando y que demostrando es el que va a tener su problema va a perder dinero y tiempo por mi hermano se da reconozca que usted cometió su error pida disculpas y que lo condenen y punto ya difamador y eso va a animar muchísima gente que hemos sido hemos sido atacados por este personaje que ha mandado a gente yo tengo las pruebas bueno que todos vieron que él mandó a que reportara a nuestro canal entonces ese individuo tiene que ese individuo no puede estar libremente en España gente como esa le quitan las redes sociales no puede tener acceso en España no te condenan usted no puede utilizar redes sociales por dos años si estuviéramos en España si alguien en España se anima por favor alguien que en España le hayan atacado para que le prohíban utilizar redes sociales sería bueno eso porque ese tipo ha atacado a todo el mundo a todo el mundo ¿verdad? vamos a seguir escuchando al licenciado, al doctor la otra vez también se aplazó una de las razones fue porque ella no asistió ¿no se le citó esta vez? no, no se le citó porque no teníamos el domicilio pero ya realmente tenemos los datos o sea, no le han podido entregar a la señora esa apellido Hanks no le han podido entregar la la orden para, o sea, la citación porque esa señora del día señora, apareca, apellido Hanks que se puso de chismosa la que dijo, quizá ahora esto porque eso es lo que yo le digo mucha gente por ahí que se ponen se ponen atada y que volvían haciendo acusaciones porque escucharon que fulano ustedes no tienen papá un abogado van a escuchar a Alfonso entonces termina acabo de ver a Tolentino justificando esa vaina concho de Tolentino justificando eso y las otras mujeres calladitas Johnny, callada Libé, la Gaby Pérez no van a decir nada no van a decir nada dejando dinero abajo de la mata para que los pobres vayan a matarse concho le calladas se van a quedar calladas Dios mío no sea nadie pendejo pero bueno ¿qué puede uno hacer el señor Alfonso? ¿qué puede uno hacer? pero nada suscríbanse al canal y nos vemos ahorita no van a decir nada